Bueno, lo que le puedo informar es que la causa penal en contra de ambos está abierta. ¿En contra de...? Desde la semana pasada. ¿Don Ricky González? No, señora. Perdón. Usted me preguntó por don Celso y don Jorge Chavarría. En contra de ellos. En el caso de don Jorge Chavarría, ¿cuáles delitos se han revestido? Vea, la calificación no la hemos hecho por la denuncia que existe en contra de él. Nada más tenemos hechos en particular, que son los mismos relacionados con su conducta frente a los casos de investigación que presuntamente no atendió correctamente.